Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de eSports Valencia y yo soy Bobby. Espero que estéis teniendo un día fantástico hoy. Me hace mucha ilusión presentar esto porque hoy iniciamos una serie aquí en el canal y que se va a titular de cero a herbe, va a ser como una especie de academia de gesto. Como muchos de vosotros ya sabréis, la asociación de eSports Valencia hace recientemente cumplió un año y en este tiempo hemos hecho muchos eventos y hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, muchos jugadores profesionales, muy buenos todos. Y yo como jugador novato sigo aprendiendo muchas cosas de ellos. Y qué mejor manera de aprender a jugar que aprovechando su conocimiento, haciendo que vengan aquí a casa, que me puedan enseñar conceptos básicos, a utilizar mazos, cómo enfocar las partidas y entre todos un poco seguir mejorando en el juego. Entonces, esta serie está un poco enfocada a que las dudas que yo pueda tener puedan ser las mismas dudas que podéis tener vosotros en casa. Así que espero que aportéis vuestras dudas, aportéis vuestras ideas sobre qué os gustaría ver en el canal, qué vídeos o qué conceptos os gustaría profundizar en ellos. Y así un poco entre todos crear una academia común. Así que nada, estad atentos al canal, seguramente subamos un vídeo semanal, os espero. Y nada, ponedos cómodos que esto empieza.